Juan Tía y Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos. Ampliamos este siniestro vial en Avenida Circunvalación, en una de las colectoras, en lo que es el acceso hacia la autopista Santa Fe, si uno viene desde el norte de nuestra ciudad. Y allí observan ustedes, obviamente, el trabajo que está realizando la Policía de Seguridad Vial, con tareas, obviamente, de prevención para aquellos que tienen que tomar este acceso, como así también el acoplado por parte de este camión que ha volcado sobre parte de esta colectora y también la otra parte sobre el cantero que tiene allí, en el medio de esta Avenida Circunvalación. En estos momentos observan ustedes el trabajo que está realizando la Policía de Seguridad Vial en materia de prevención, con el tránsito restringido, pero que se puede circular tranquilamente, obviamente tomando las medidas del caso cuando se tiene que acceder hacia la autopista. Vamos a cruzar, mostramos lo que es este acoplado que ha volcado literalmente cuando mordió el cordón allí en esta avenida. A ver, ubiquémonos una hora atrás aproximadamente donde otra era la imagen. Nosotros nos podemos ver claramente, pero allí de temprano en antes de salir, estamos mostrando la densa niebla que abarca en algunos sectores todavía en estos momentos, pero aquí sobre la avenida, hace una hora atrás, créanme que había mucha, mucha niebla. Allí observan ustedes el propio camionero que vamos a hablar en estos momentos, está tratando de sacar la carga, son chips de maderas, esto se utiliza mucho para las energías renovables, en general para tener más claro trozos de madera, de la poda, en general, que se está utilizando mucho últimamente para energías renovables, como decimos, y de industrias. A ver, estamos aquí con Fabio, un minuto si puede ser, ¿qué sucedió? Había mucha neblina y me confié ahí arriba del puente que pensé que abajo se había aliviado la neblina, se me cerró y cuando me encontré con la entrada ya había subido y mordí el cordón y se me fue la acopla. Fabio, decimos a ver esto que te ha sucedido, mientras vos estás aquí limpiando esto, la neblina en ese momento era mucha. Sí, estaba tupida, arriba del puente se veía claro, pero cuando la bajaba, cuando bajé, se había cerrado la neblina y, muy bueno. Un pestaño, un descuido, se me fue el acopla. Automático que volcó aquí. Esto automático por el peso, por la altura que lleva el chip, es automático. Hace el peso del acopla para allá y ya no lo paras más. ¿Dónde ibas? A Coffco Timbu. Recién decíamos, ¿para qué se utiliza esto? ¿Es principalmente como combustible de energía renovable? Sí, lo llevan para una caldera, sí. No sé qué hacen en la caldera, pero sé que es una caldera, debe ser para producir energías. ¿Vos cómo estás? ¿Saliste por tus propios medios del camión? Sí, sí, no, si el acoplado una vez que se vuelca, si está bien enganchado la lanza, el chasis no se mueve. Se da vuelta el acoplado y el chasis queda parado. Sí, por varias horas va a estar esto aquí, para sacar la carga difícil. Sí, sí, sí. Dos o tres horas seguro, y más también. Muchas gracias. Bueno, hasta allí la palabra de Fabio Camionero, oriundo de la provincia de Entre Ríos, trabajando en estos momentos él. Decimos, esto que ocurrió hace aproximadamente una hora, reiteramos, esto es el acceso hacia la autopista Rosario Santa Fe, desde el norte, colectora, circular con precaución para acceder aquí, reiteramos, como bien nos dijo él, por lo menos dos, tres horas que va a continuar esta situación. Bien, bien.